Música Ericón cubano entra en fiestas PC, lo veo como un punto de encuentro de la militancia comunista Y es un espacio de cultura, de solidaridad, todos los comunistas solidarios con Cuba nos reunimos en este espacio Siempre la fiesta es muy bonita, muy grande y siempre termina en el rincón cubano Tenemos muchas ofertas, tenemos ofertas gastronómicas, ofertas culturales Ayer mismo tuvimos un encuentro precioso con la trova cubana, la trovadora cubana Marta Campos El trovador Julio Hernández, el trovador Ismael de la Torre y fue un encuentro maravilloso Nosotros en Cuba le decimos a esto, le decimos matinee Es un encuentro de, como le decimos a guitarra limpia, se intercambia la guitarra Cantan canciones nuevas, canciones de la vieja trova cubana y fue un encuentro maravilloso A muchos que estamos ahí se nos salían las lágrimas de emoción y bien Y por la noche también, los trovadores, música cubana, son cubanos para bailar Y eso, digamos siempre la gastronomía cubana que está siempre presente Con los platos típicos de la comida típica cubana Que gusta mucho aquí a los camaradas españoles Y eso es que se encuentran los hábiles Y así lo vuelvo a dejar ¡Viva! Cuando se lo voy para Marta Campos Llevo a verte voy para Marta Campos Dice Cuando se lo voy para Marta Campos Llevo a verte voy para Marta Campos Tratamos de que el rincón sea un espacio potente en la fiesta, que se sienta la música cubana, lo que decía anteriormente, y como todos somos tan solidarios, todos los españoles tan solidarios con el pueblo cubano, siempre terminan allí tomando sus mojitos y pasándola bien por la noche. En el rincón cubano, encuentros de dominó, actividades para los niños, cuentas infantiles con cuentos cubanos, se han presentado libros, hemos tenido debates con los compañeros de la embajada, también hay mucha política también en el rincón cubano. La solidaridad con Cuba es necesaria porque sabemos que estamos pasando por un momento muy delicado, un momento económico y Cuba siempre está aislada, aunque los medios de comunicación comentan otra cosa. La solidaridad con Cuba es importante porque lo necesitamos. Necesitamos el apoyo del conjunto, de la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!